Un tema por el que me gustaría empezar es el tema de Coldo, todo esto que está pasando últimamente, la trama de las mascarillas y demás. Comparten no solo los vicios, comparten hasta la puta. No diría yo si también logramos de coca o no, porque en eso imagino que son bastante más egoístas. Pero en el tema de la prostitución, sin ninguna duda. Bueno, yo diría que no es la trama de Coldo, lo que pasa es que los medios de comunicación quieren, digamos, proteger a Pedro Sánchez, pero realmente la trama es de Pedro Sánchez. Fíjate, la cabeza pensante de esta trama criminal que se llama Partido Socialista, no el caso, el Partido Socialista se llama Rodríguez Zapatero. Es una persona que está implicada en la trama, que yo creo que no está forada, que eso te puede comentar a Luis, yo creo que lo que va a hacer a partir de ahora. Pero bueno, yo creo... Begoña Gómez, ¿no? Sí, Begoña Gómez. La mujer de Pedro Sánchez. Vuelvo a recordar aquí a la señora Ana Pastor, que te perdono, creo que son veintipico mil euros que estás condenada a pagarme. Te los perdono, estamos en paz, si tenemos un debate público frente a todos los españoles. Endojective, para que te lleves todo el dinero calentito, que es lo único que te importa. Lo comprometo formalmente a decirle a la señora Rufián, que de parte de Pedro, de parte del amigo Alvise, está 100% invitado, se lo puedo decir, ¿no? A este podcast, a sentarse aquí y a debatir y a ver qué me dice, ya te lo contaré. Pero antes mencionaron a la mujer de Pedro Sánchez, ¿qué pasa por aquí? Bueno, y nos toca una San Miguel con dos cracks que yo creo que no necesitan presentación. Alvise ya ha estado por aquí y Vito primera vez. La verdad que con perfiles como ustedes siento que podrían venir cada dos semanas y siempre habría algo que contar, ¿no? Pasan, lamentablemente, pasan demasiadas cosas. Entonces me gustaría que entre los... Bueno, tocaremos un poco de todo, iremos fluyendo, pero... El tema de libertad de prensa creo que es interesante. Yo cuando veo tus vídeos, Vito, digo... Tampoco es que los asaltes en la panadería, ¿sabes? Pues estás en el lugar correcto, en sitios oficiales y simplemente te ignoran porque no le gustan tus preguntas. Bueno, ya hemos hablado, Luis y yo, por fuera también el tema de la censura que sufrimos. Pues canales como este que nos borran cuentas, nos borran vídeos. Un poco como si fuera dedos, ¿no? Porque a veces no, es que es contenido violento, pero luego un periódico sube un vídeo similar o el mismo vídeo que tú. Y no pasa absolutamente nada. Pero un tema por el que me gustaría empezar es el tema de Coldo. Todo esto que está pasando últimamente, la trama de las mascarillas y demás. Me han contado por encima y veo que hay una telenovela montada interesante, ¿no? Que se ha empezado a tirar del cable y... Bueno, ¿quién quiere empezar a contar aquí un poco? Bueno, la verdad es que sí, ¿no? Estamos viendo con estupefacción muchos españoles, ¿no? Las últimas horas, las últimas semanas, como parece ser que en los momentos más duros, ¿no? De los españoles, en los momentos más duros en los que la población ha atravesado un periodo de crisis, una pandemia... En el momento en el que en España morían 200 personas al día, que era una cifra absolutamente brutal, esta gente se estaba lucrando. Esta gente estaba ejerciendo la corrupción hasta el límite para llenarse los bolsillos. Cuando había familias que estaban lamentando la trágica muerte, ¿no? De un familiar que no podía ser atendido, que no había mascarillas, que no había recursos, respiradores... En los hospitales faltaba personal y esta gente se estaba forrando, ¿no? A mí me parece increíble lo que han hecho. Alvis se lo denuncia diariamente, lo de la corrupción del sistema político. Pero yo creo que muchos no son conscientes de hasta qué punto de frivolidad y de falta de escrúpulos son capaces de llegar con tal de llenarse los bolsillos y de robarnos y saquearnos a manos llenas a todos los españoles. Lo estamos viendo como coldo, ¿no? Y toda la trama, toda esta red de tráfico de influencias, de corrupción... Lo que hacían precisamente era cobrar comisiones ilegales a costa de la contratación fraudulenta de empresas. Pero ya no es que ellos se beneficiaran y se embolsaran millones de euros trabajando o, digamos, contratando empresas legítimas o empresas que, bueno, pues quieras que no te traigan el material. Es que encima estamos viendo cómo eran empresas que daban mascarillas fake, epis caducados, trajes o respiradores que no funcionaban y todo un material absolutamente que no valía. Y luego encima lo blanqueaban. Hemos visto como en Canarias, como en Baleares, blanqueaban ese material ante la Unión Europea para cobrar fondos de la Unión Europea. Y es que esto ha llegado ya a un límite que lo estoy investigando hasta la Fiscalía Europea. A mí me parece brutal que el conflicto incluso y la corrupción de España traspase ya las fronteras, que es lo más preocupante de todo, y que llegue hasta Europa. Es terrible, ¿no? No son tramas diferentes el Tito Berni y el tema de Coldo Ábalos. Por compartir, compartían hasta las putas. Es decir, hemos localizado una tal Sarita que no quiso declarar en el tema del Tito Berni y que cuando hemos visto a ver dónde ha estado trabajando, trabajaba en el mismo booty club en el que el señor Coldo, mano derecha del ministro Ábalos, estaba de portero un par de años de su vida. O sea, que comparten no solo los vicios, comparten hasta las putas. No diría yo si también los gramos de coca o no, porque en eso imagino que son bastante más egoístas. Pero en el tema de la prostitución, sin ninguna duda. Yo soy parte personada, como afectado, en el tema de Coldo y el señor Ábalos, porque... Y esto... Claro, sabéis que la verdad se hace verdad cuando salen en portada de un gran medio de comunicación. En fin, hasta entonces puede ser que sea un bulo. Bueno, pues esto ya ha sido publicado en la portada del Español, del señor Pedro J. En donde la trama gastó hasta 45.000 euros de las mordidas que comenta mi amigo Vito para llevarme a los tribunales. Es decir, tú imagínate que una persona... Que yo no soy periodista. Periodista es el señor Vito. Yo no soy periodista. Yo soy una persona con mi ideología y con... Según los políticos yo tampoco lo soy. Bueno, claro, teniendo en cuenta eso. Pero lo que quiero decir es que tú imagínate una persona que se dedica durante dos años y medio a denunciar un caso de corrupción y de repente durante esos dos años y medio le caen 10 querellas. No 9 ni 11, ¿eh? 10 querellas. Hemos hablado alguna vez de ellas, todas las querellas que tenía contra el señor Ábalos, del señor Coldo, de la mujer de Coldo, de la exmujer de Ábalos, que decía, es que me... Dice que me ha colocado en el gobierno. Digo, no señora, usted ha conseguido un cargo importante en la delegacía del gobierno de Madrid, por guapa, que no tiene un currículum vitae, en fin, es que no tiene estudios ni tiene experiencia alguna. Pero seguro que el íntimo amigo delegado del gobierno del señor Franco en Madrid te ha puesto porque eres la Elon Musk de la política. No, hombre, se llaman colocaciones a dedo de familiares, de amigos y de personas que se intercambian favores para conseguir lo que consiguen siempre, que es controlar la administración y vivir de ellos. Y tú imagínate durante tres años sufrir diez querellas pagadas, además, porque me gasto mucho dinero en ello, cuando tu enemigo lo está haciendo con dinero robado de la mafia. Y ellos siempre van a tener más dinero que yo, porque claro, solamente en Luxemburgo hemos descubierto más de 130 millones, casi 131 millones de euros en empresas pantallas de Luxemburgo. Yo contra 130 millones de euros que quisieran dedicarse a llevarme a los tribunales no podría luchar. Y aún así estamos ganándolo absolutamente todo en el Tribunal Supremo. Y aprovecho para decir que no tenemos ni una sola sentencia firme a día de hoy. Y es terrible porque Ábalos pagó las acciones judiciales contra ti con el dinero que le prestó la familia de Koldo. Claro, es que es la leche. Un señor, en fin, condenado por dar una paliza a una mujer, porque poco se habla de la historia de Koldo. Vamos a traer por aquí. Portero de prostíbulo. Sí, o sea, porque esta trama ha cogido el nombre de Koldo, pero ¿de dónde sale esta persona? Bueno, yo diría que no es la trama de Koldo. Lo que pasa es que los medios de comunicación quieren, digamos, proteger a Pedro Sánchez. Pero realmente la trama es de Pedro Sánchez. Y yo estoy leyendo estos días, estoy viendo con estupefacción cómo era Pedro Sánchez el que puso en el lugar que ostenta Koldo ahora mismo, cuando ejercía la corrupción. Lo colocó él. Hemos visto cómo incluso se iban todos la banda del Puyot en un Puyot, como decía el otro día un diputado, que yo creo que, en fin, con olor a chorizo y a fruta. Y se iban, en el 2016 hasta 2019, a hacerle la campaña de Pedro Sánchez de las primarias. Cuando Pedro Sánchez estaba defenestrado en el Partido Socialista, se iban Koldo de conductor, Koldo de copiloto, Pedro Sánchez y Santos Cerdán. Y fue precisamente el propio Pedro Sánchez el que presumía en su libro, en tierra firme, de que Koldo le acompañaba a todos los viajes, de que Koldo incluso durmió en una noche en Ferraz para custodiar los avales de Pedro Sánchez. Y yo me pregunto si un chofer y un portero de procíbulo y una persona que ejercía labores de escolta tienen la suficiente autoridad como para ejercer algo tan importante, una labor tan imprescindible como la contratación de servicios a empresas en plena pandemia. Yo creo que precisamente Koldo estaba tutelado. Koldo no creo que tenga la suficientemente importancia en el partido como para ejercer ese tipo de contrataciones. Pedro Sánchez lo sabía absolutamente todo. Y de hecho Koldo yo creo que es ya no solo la mano derecha de Ábalos, sino una mano o digamos un defensor muy importante para Pedro Sánchez. Una persona a la que le fías tu máxima confianza para hacer algo tan imprescindible para Sánchez que era custodiar sus avales. Yo creo que Pedro Sánchez sabe perfectamente y era conocedor de todos los hechos. Entonces yo creo que la banda del Peugeot, que es absolutamente una escena torrentiana, viene precisamente por Pedro Sánchez, por Santos Cerdán y por todos los involucrados en el PSOE, no solo Koldo. Vale, pero una pregunta y desde el desconocimiento, ¿no? O sea, cuando el gobierno necesita hacer una actividad como comprar mascarillas, todo esto funciona por concurso normalmente, ¿no? Bueno, un estado de alarma no. Por eso llevamos casi tres años diciendo que los estados de alarma inconstitucionales por sentencia judicial firme del Tribunal Constitucional se utilizaron única y exclusivamente, ¿no?, para librarnos del... que estuviéramos dos metros y medio. ¿Se puede decir aquí... o siguen censurándonos? Porque recuerdo que llevamos tres años sin poder decir ciertas palabras. Los hemos normalizado, hemos pasado una manta por encima y se nos ha olvidado que nos han prohibido utilizar palabras. ¡Guau! Democracia. ¡Cómo mola, eh! La democracia española. Bueno, occidental. Y que se prohíban medios de comunicación que hablen de la guerra desde una perspectiva distinta a la occidental. ¡Guau! ¡Qué democracia, Pedro! ¿Verdad? No podemos ni informar a través de ciertos medios ni podemos utilizar ciertas palabras. Seguro que esto es súper normal en cualquier democracia que hemos estudiado en los libros. Dicho lo cual, y por ser lo más lagónico posible. Bueno, yo difiero un poquito de mi amigo Vito en el sentido de que obviamente tiene razón de que Pedro Sánchez es copartícipe de toda esta trama, pero intento ir un poquito más allá. Y no por lo obsesivo que soy a la hora de llevar media década. Que lo sois. Me reconozco en mi trabajo un tío bastante obsesivo. Pero obsesivo malo, ¿eh? Obsesivo de que llevo media década investigando al Partido Socialista. Hay días que hasta 16 horas al día. ¿Cuál es mi conclusión? Después de miles de horas de audio, después de leerme todo el sumario que tengo, que soy uno de los pocos que lo tiene y que os lo puedo favorecer, facilitar si queréis, y de absolutamente analizar durante tantísimos años a todas estas personas la mitad querelladas contra mí. Pues que en realidad, fíjate, la cabeza pensante de esta trama criminal que se llama Partido Socialista, no el caso. El Partido Socialista se llama Rodríguez Zapatero. Que quizás es el motivo por el que el señor Pedro Sánchez quiere aforarle en las elecciones europeas. Hay una cosa que se llama Fundación FIAPS, que es la Fundación Iberoamericana. ¡Guau! También involucrada en el caso del Tito Berni y que cuando la Policía Nacional y la UCO fueron a pedirles ciertos datos al respecto, dijeron, ¡ay, vaya tela! Justo el día en el que salen los medios todo esto nos han hackeado. Esto lo podéis comprobar en los medios. Nos han hackeado y ya no tenemos esa documentación. Bueno, ¿qué hacemos? Y ahora están con los expertos cripto que hay en el CNI para ver cómo se recupera. Es todo un circo. Está FIAPS, que es la parte que mueve el dinero a nivel internacional robado por el Partido Socialista. Está EFE y entre otras Prisa, que es como la ETA, el brazo armado comunicacional informativo de esta trama. Y luego está el brazo político, que se llama PSOE. Pero todo es el mismo. Es una estructura criminal que se encarga de robar a todos los españoles, de someternos a un ideario BAC, Agenda 2030, BAC, robarnos la mitad, bueno, no la mitad, más del 75% de lo que todos los españoles contribuyen a las arcas y al final siguen ahí, libres y robándonos. Por eso cuando hablamos de esta trama o de aquella otra trama yo digo, no, no, es la trama PSOE. Igual que la trama PP, pero es la trama PSOE. Es más, todos tienen un mismo denominador común. La prostituta, la cocaína, los viajes, los paraísos fiscales, ¿no? Los sobornos, las corruptelas, o sea, el PSOE siempre cumple un denominador, cumple un mismo patrón y es una absoluta vergüenza como hay gente a día de hoy feminista, igualitarista, que defiende la igualdad, que defiende, en fin, el bienestar de todos los españoles y que critica la corrupción votando al partido más corrupto de España. Y de Pepi de Vox, ¿eh? Mira qué diputados de Vox y qué diputados del Partido Popular no han dicho absolutamente nada de este caso. Y han herido de investigarlo. O sea, es que es muy grave. El PP lo ha criticado mucho, pero a la hora de estar haciendo la comisión se ha negado. No entiendo por qué. Antes mencionaste el grupo Prisa. No, Prisa se llama. Prisa. Otro día hablando con un amigo, Carlos Adams, igual lo conocen, me enseñó el gráfico de cotización, que lo pueden ver en casa, cotización, grupo Prisa, y era una pasada. O sea, pasaba de 400 euros de estar cotizada en bolsa a céntimos. Y él me decía, Pedro, ¿cómo crees que sobrevive esto? Claro, entonces, claro, así funcionan como funcionan, ¿no? Grupo Prisa, ¿qué contiene dentro del país? La SER. Sí, una editorial muy famosa de libros, etcétera, que no quiero decir aquí. Pero básicamente, en bolsa este tipo de entramados utilizan dos vías. Una es la vía del grupo Urbas, que denunciada, no sé si os suena lo que denunciamos del grupo Urbas, etcétera. Esto no existe en los medios de comunicación hasta que el presidente del grupo Urbas vaya a la cárcel. Cuando el presidente del grupo... Estamos a marzo, ¿verdad? De 2024. Bueno, el marzo de 2024, digo, cuando el presidente del grupo Urbas se siente frente a un juez y se ha imputado por todos los delitos que llevo años denunciando, por favor, recordemos esta entrevista. Porque hemos descubierto hasta 120 millones de euros en parejos fiscales y en empresas pantallas en Holanda. Que hizo, por cierto, que la cotización de la acción valiera un 20 o un 35% menos este pasado agosto. Es decir, que a los españoles les importa la realidad. ¿Qué hacen? Te pongo el ejemplo de Urbas para que entendamos luego lo de prisa. Oye, mi acción vale una mierda. Voy a pagar a Oque Diario, voy a pagar al español, voy a pagar al confidencial, voy a pagar al The Objective para que salgan noticias de que me hago con una serie de viviendas y de edificios, porque esta es una constructora, en País Vasco y en Valencia, por ejemplo. Y yo sé que en el momento en el que esas noticias a la vez vean la luz, la acción va a subir. Porque hay muchos españoles que dicen, coño, esto va a valer más. Bien. Ellos compran, compran muchas acciones. En el momento en el que esas noticias salen y aumenta la acción, venden. Bien. Entendemos cómo funciona la bolsa, ¿verdad? Y el mercado continuo, etcétera. Bien. Y en el momento en el que se sale la noticia de que esto es un cuento, de que en realidad era un preacuerdo que nunca lleva a nada y nunca lleva a nada en el tema de Urbas, cae la acción y vuelven a recomprar. Y con eso a lo mejor dedican el 10%, el 5% pagan a medios. Los medios se financian. Uy, qué bien, qué bien hablamos de Urbas. No hablemos mal de Urbas porque nos ayuda a ganar dinero. Ellos se enriquecen con el diferencial que se llevan a paraísos fiscales o que esconden o que directamente es que nos conten. O sea, uno de las manos derechas de esta gente le veo yo en Málaga viviendo a Tutiplén en casa que es que ni siquiera con tu patrimonio te puedes permitir. Pero bueno, eso sería otro caso. Y luego están la mayoría de afectados que son miles o cientos de miles de españoles que, guau, cómo es posible que siga y melean las noticias y siempre pierda dinero. Amigo, porque es un juego de trileros y te están robando. Pues el tema de Prisa es lo mismo, solo que de una forma mucho más curiosa. Empresario que mete de 4 a 8 millones de euros en Prisa de repente se le abren las puertas y puede ver al ministro, puede ver al secretario de Estado de no sé qué, le invitan un montón de cosas, le dan premios, le ayudan, le facilitan la tarea de hacer negocios. Pero oye, 4 millones a Prisa. Así funciona Prisa. Qué complejidad. Y sin embargo, es muy simple. Son ladrones versus restos de españoles. De hecho, además, tienen el descaro de que está documentado. Tú ves, por ejemplo, la agenda política de Pedro Sánchez, yo la miro diariamente, muchos actos con tal empresario, con tal personalidad, luego fotos en las redes sociales, ¿Quién será este? ¿Por qué se reúne con este? Y esa labor ya es la que suele realizar Alvise, que desde luego que siempre no deja a nadie indiferente, porque es una absoluta vergüenza que encima todas las fechorías que realiza luego las publican. Yo me imagino que todos estos procedimientos serán difíciles de detectar, que no serán tan descarados a la hora de hacerlos. O sea, por ejemplo, este tema de las mascarillas, me imagino que no será oye, pues funda una SL o la de mi hermano o la de mi cuñado, tú compras mascarillas, yo te lo doy a ti a dedo, o sea, pero algo más elaborado con opacidad, caimán, no sé, estoy especulando. No, pero son tan cafres que yo creo que incluso muchos lo han hecho sin revisar mucho, sin rebuscar mucho. Por ejemplo, el otro día publicábamos que Armengol había contratado a empresas sin ningún tipo de licencia, sin ningún tipo de experiencia, que no tenían historial de facturación y que de repente subieron de facturar prácticamente la nada a 5 millones de euros y claro, al final la gente se hace preguntas, yo creo que al final tienen tanta impunidad porque ya lo decía el vice, están aforados, menos una persona que está implicada en la trama, que yo creo que no está aforada, que eso te puede comentar el vice, yo creo, lo que va a hacer a partir de ahora, pero bueno, yo creo... Begoña Gómez, Begoña Gómez. La mujer de Pedro Sánchez. Claro, y bueno, lo que decía, por concluir, que hay muchos que han establecido ciertos contratos, Salvadorilla también, con las PCR, con las mascarillas, a empresas que no tenían yo cuando estoy investigando se dedicaban principalmente, yo vi algunas que eran incluso a la comercialización de inodoros, de retretes, de cinturones de coches de seguridad, o sea, yo me quedaba alucinado, ¿no? Empresas de zapatos, la presidenta Concha Andreu de La Rioja, el otro día me llegó que había hecho una serie de contrataciones a través de su principal asesora, que no tenía nada que ver con la sanidad, no la había encomendado a la concejalía de sanidad, no, a la asesora personal hacer la contratación de las mascarillas a una empresa de zapatos, en La Rioja, claro, y la gente no se da cuenta de esto porque nadie hace la labor de fiscalizar y investigar, pero cuando te das cuenta dices tú que esta gente nos la está colando, nos la está metiendo lo más fuerte y no nos hemos dado ni cuenta y así estamos con socialismo y con ruina. Joder, es que me resulta como algo propio, vale, de un ayuntamiento, el típico alcalde que de repente compra un par de escenarios y se los alquila a sí mismo a las fiestas del pueblo a por 10 de precio de mercado, pero digo, igual es que consideramos que los políticos son más inteligentes de lo que realmente son, ¿no? Qué va, tío, y además lo de las mascarillas es la punta del iceberg, que insisto, tendría que ser investigado por los periodistas esos que luego ningunean a Vito y dicen, ay, mira, qué malo es que está molestando al diputado, es que ¿para qué estáis ahí si no para molestar a la clase política con preguntas incómodas? Ahí las únicas preguntas incómodas que yo veo que hace alguien son las del señor Vito, porque las demás son, ¿qué tal la tarde? Esta es la introducción a la pregunta, perdóname, porque aquí me gustaría subrayar lo que hace Vito. La introducción a la tarde es, en fin, el grupito de periodistas que se acercan al diputado y dicen, ¿qué tal este fin de semana? Uy, ¿cómo estás? Uy, oye, qué chaqueta tan chula, ¿de dónde es? Que eso lo vemos y Vito puede dar fe de ello y luego está Vito que dice, disculpe, el caso de corrupción, tal, 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 tal. Es que hay dos clases de periodistas, los que no lo son porque son mercenarios e intentan de alguna forma a ver si me colocan, por favor, en el departamento de prensa del partido político porque solo gano 1.500 euros y quiero ganar 3.000 que sé que allí me van a cuidar más. Entro en el circuito de peso del PP o de Vox o de quien sea y ya de ahí no me salgo. Y puedo poner nombres y apellidos y cuestiones concretas. Incluso manteniendo relaciones personales, líndole emocional, barra sexual con otros políticos, en fin, un rollo que no quiero meterme por no pociñar y por no ensuciar esta entrevista, ¿no? Aunque, bueno, después de algunas entrevistas que has hecho que son muy divertidas, en fin. Dicho lo cual, es la punta del iceberg, el tema de las majerías y la de contratos absolutamente irregulares que se han hecho con algo que mucha gente llamaba que ni siquiera eran terapias experimentales que ni siquiera estaban aprobadas sino autorizadas. Porque, bueno, esto es como cuando lo de prohibir la palabra tal. Señores, se está hablando en algún medio de comunicación de que hay plantas enteras en hospitales públicos y privados que solo tratan miocarditis y del inmenso... Esto se puede decir o te censurarán. Lo comprobaremos. Pero fíjate que fuerte que tengamos que pensar esto. Hay miles y todos conocemos a personas que están sufriendo por culpa de ese algunas veces casi obligatoria porque es que sin eso no puedes llevar al niño al colegio o no puedes trabajar o no puedes viajar ni cogerte un mero autobús o el metro o un avión. Bien, o sea, casi que nos han obligado. Bien, no podían hacerlo porque era inconstitucional pero como aquí se pasa en la Constitución por el forro de los cojones nos están casi obligando a hacer algo que está ahora provocando decenas de miles de efectos secundarios graves o muy graves miocarditis, trombos, en fin, ultracánceres, turbocánceres lo llaman los médicos con los que hablo que no habían visto jamás turbocánceres en chavales de 20, 28 años que se han hecho dos o tres veces y esto es como algo que nunca se habla que parece que oye, dicen, no, los que habláis de las b***as y los terraplanistas, no, no, perdona, espérate, o sea, yo tengo mi calendario de b***as y yo me he b***o de lo que son b***as de verdad, ¿sabes? Que de b***o batí a mi hábito desde que somos pequeños, ¿verdad? Bien, y luego está esto, que no se sabe qué cojones era y que está provocando lo que está provocando sin que nadie se atreva a hablar de eso, pero bueno, la punta de iceberg son las mascarillas, lo que verdaderamente ha movido millones pero yo, por ejemplo, que no me pinché, digo, a ver, que te metan en un restaurante y te aparten en una esquina con una valla de por medio, o sea, era ridículo en su totalidad, yo decía, esto es surrealista, es que no me lo puedo creer. Podristo diciendo que nos pusieran brazaletes a los que no nos p*** por la calle, que es una de las cosas por las que está imputado en un tribunal. Sí, sí, él dijo en el programa de cuatro que los que no nos p*** tendríamos que tener casi como un... La gorra de Doraemon. Sí, sí, un plástico, papel plata en la cabeza, ¿no? Bueno, él rendirá y seguramente se ha condenado por eso, pero es verdad, nos han tratado como si fuéramos colgados, piraos, y no es cierto, y lo del método científico también lo han ignorado, porque para método científico los que decimos qué es realmente lo que nos han c***o. Tú eres un sangre limpia, me alegro, yo soy del mismo club que tú, pero hay entrevistas en donde yo decía que yo no me había c***o por decisión propia y porque cuando el Estado me insiste tantísimo y con el uso de la fuerza que me inyecte algo, de entrada, desconfío. Exacto, eso es lo que me jodía a mí. O sea, decir, además había pasado el c***o dos veces y absolutamente nada, no me hizo absolutamente nada. Digo, ¿pero para qué me voy a c***o? Digo, ¿para qué me voy a c***o? Y encima, cuando me estás intentando, a mí si usas la fuerza para hacerme pasar por el aro, o sea, si tú me pides que salga, igual salgo. Pero si me intentas forzar a que salga por la puerta, pues me resisto porque es parte de mi naturaleza. Para mí lo peor. Y era muy heavy. Total. Lo que fue terrible fue lo del pasaporte c***o. O sea, yo eso no se lo perdono al gobierno. O sea, yo creo que es la técnica más discriminatoria, más brutal y una técnica de más apartheid y más asquerosa que he visto nunca. O sea, el hecho de discriminar a la gente según tenga el pasaporte de la c***o o no, según pueda demostrar o acreditar que s***o no poder viajar, no poder realizar viajes con tu pareja, no poder coger un avión, a mí se me ha parecido tan terrible y sobre todo... Y mundial. Sí, sí. Y además, ahora lo vivo con más indignación cuando estamos asistiendo a esta trama porque precisamente el otro día desvelamos que en el grupo de WhatsApp donde se ejecutaba toda esta red de corrupción y tráfico de influencias en un grupo llamado Fertinvest, lo que principalmente se comentaba, un mensaje me llamó mucho la atención es que se decía está lista ya la prueba falsificada para el ministro, está ya la prueba para el ministro, lo que hicieron fue precisamente a José Luis Ábalos falsificarle una PCR para que diera negativo y no tuviera que hacer el confinamiento cuando nos obligaban a los españoles a confinarnos, a no poder ver a nuestros familiares, a aislarnos en una habitación, en un cuarto, no poder viajar. Ellos estaban falsificando pruebas para poder hacer lo que les salía absolutamente de los cojones. Y llevando a los tribunales a aquellos que decíamos lo mismo. Es decir, yo tengo un juicio con el señor Salvador Illa, actual presidente del Partido Socialista catalán, en donde me pide una multa, creo que son 30, 40 mil euros, etcétera, que me ha dicho alguien en torno del juez que la tengo ganado, pero que todavía no puedo hacer pública la sentencia en la cual le gano por ello porque las elecciones vascas y no sé qué. Pero bueno, que no solamente es lo que dice Vito, sino que encima a los que lo denunciábamos nos querellaban. Y encima te creí un tío que ahora está en el sumario. Es que Illa ha aparecido en el sumario cuando un otro día yo estaba en la rueda de prensa tónito escuchando a Pachi López diciendo nosotros no tenemos que dar explicaciones, dice, porque el único que está en el sumario es el del PP, Miguel Tellado. El que aparece en el sumario que da explicaciones y al día siguiente aparece Illa, el mismo señor que se ha querellado contra este otro señor. Y luego nos atacan en el propio Congreso, en el pleno del Congreso de los Diputados llamándonos al señor Vito, a mí y a otros tantos, fachas o insultándonos a personas que somos civiles, que no tenemos un solo cargo público, que solo nos podemos defender a través de nuestras redes sociales versus una trama criminal gigante con el partido del gobierno, con el propio gobierno de España, con intervenciones en el Congreso de los Diputados, con todos los medios de comunicación y aún así aquí seguimos. Es decir, que la verdad siempre tiene una fuerza más allá de los que pretenden ocultarla. Coño, si es que me llaman fachas hasta a mí y digo que yo los invito a todos pero que no quieren venir. Yolanda Díaz, por favor, encantado de venir y compartir aquí puntos de vista y ya está. Y cada uno, a mí me gusta que en casa los que estén detrás de las cámaras aquí, detrás de la pantalla, escuchen todos los puntos de vista y tomen sus decisiones y construyen un criterio propio y a tomar por culo. O sea, a mí lo que no me gusta es precisamente lo que hablabas antes de la censura de que una multinacional o el gobierno o intereses cruzados decidan lo que puedes y lo que no puedes escuchar. O sea, que te borren un vídeo por decir X palabras me parece ridículo. Solo puedes escuchar un punto de vista, el otro no. No vaya a ser que... A mí me encantaría que organizaras debates, ¿eh? Plan tú con... Y me pones aquí a Gabriel Rufián. Yo, yo... Bueno... Si tú lo consigues, compramos el sillón mañana. Es que esa gente no se quiere sentar conmigo. Gabriel Rufián, Santiago Abascal, no sé, en Facebook. Esta gente no quiere sentarse con personas que salgan del argumentario típico que se lee en el Congreso, que no es realidad, no es algo que le importa a los españoles. Les importan cosas que podríamos estar hablando, por ejemplo, Vito tú y yo aquí hoy, que allí no hablan nunca, ¿sabes? Sí. Por eso no se van a sentar nunca con nosotros y si se sientaran, me encantaría, de verdad. Yo estoy 100% en tus manos, creo que Vito también aquí a que discutamos y debatamos y que nos digan qué de lo que Vito y yo decimos es verdadero o falso. Yo, de hecho, me comprometo aquí en este podcast a proponer solo el próximo día que coincida el Congreso de Diputados con Gabriel Rufián. Me comprometo formalmente a decirle a la señora Rufián que de parte de Pedro o de parte del amigo Alvise está 100% invitado, se lo puedo decir, ¿no? A este podcast a sentarse aquí y a debatir y a ver qué me dice y ya te lo contaré. Pero totalmente, o sea, 100% me encantaría, me encantaría. Lo que pasa es que es eso, no acceden. Antes mencionaron a la mujer de Pedro Sánchez, ¿qué pasa por aquí? Begoña Gómez, Begoña Gómez se reúne en hasta dos ocasiones en secreto fuera de agenda oficial con alguien que aquí es conocido cariñosamente en Madrid como Pepe Aviones. Pepe Aviones es Pepe Hidalgo, dueño de Globalia y de algo que se llama Air Europa, que es una de las empresas más grandes del planeta. Bien, este hombre que está en República Dominicana, etcétera. Uno cabría preguntarse qué motivos llevan al poderoso Pepe Aviones a reunirse con Begoña Gómez. ¿Es porque le gusta el corte de su flequillo? Yo diría que no. ¿Es porque le encanta el moreno de su piel o el blanco de sus ojos? Yo diría que no. Es porque es la mujer del presidente del gobierno de España que tiene la llave al presupuesto del cual Pepe Aviones depende para que Air Europa no se vaya a la mierda. Y eso significa 631 millones de euros. 631 millones de euros. ¿Qué ocurre? Que cuando se reúne con él y a otros de la trama se prioriza automáticamente el expediente de Pepe Aviones, el señor Hidalgo y su hijo Javier Hidalgo, que están desaparecidos, no sé si lo sabéis, no están en España, se intenta contactar con ellos y lo único que sabemos es que están en alguna parte de República Dominicana tomando el sol y abro comillas hasta que no se calma la cosa en España ni aparecemos. Cierro comillas. Y efectivamente se resuelve el asunto dándole más de 630 millones de euros de todos los españoles a Air Europa. Cuando tú ves los chats, ves los whatsapps, ¿cómo? En concepto. En recuperación porque era la p*** y habría que pagar facturas. ¿Qué me dicen algunas personas cercanas a esta familia, a la familia Hidalgo? En plan de, bueno, entiéndelo. Y aquí quiero hacer una reflexión y quiero que me deis vuestra opinión, Vito y Pedro. Un empresario que tiene una compañía milmillonaria y que puede desaparecer en cuestión de meses si no recibe el rescate y que al mismo tiempo es conocedor de que el gobierno de España es lento hasta para sentarse, bien, ¿qué debería hacer? Y la pregunta me lo hacen estos empresarios y me dicen, ¿le pagas a lo mejor dos millones de euros que para ellos es calderilla a esta serie de mequetrefes políticos? Mordidas, sí, sobornos y así lo priorizan y salvas también miles de empleos o eres el tío más ejemplar del mundo y tu empresa quiebra. ¿Vosotros qué haríais? Probablemente lo primero. Pagarles. ¿Y tú, Vito? Sí, probablemente también. Bien, ¿a quién tenemos que criminalizar? ¿Al empresario o al político? Joder, macho, yo diría al Estado porque estos casos de corrupción no pasan, por ejemplo, en el mercado de la lechuga, ni en el mercado de los guisantes, ni en el del azúcar. Esto, la corrupción siempre pasa en los mercados en donde se necesita la firma de un político para que ocurra. Por eso el Estado es de raíz criminal. Donde el Estado está, el mercado en donde el Estado está, tenemos los mayores casos de corrupción. Urbanismo, ¿por qué urbanismo posee el mayor número de dinero robado de los españoles? Porque no puedes abrir nada sin una licencia firmada por un político. Y esto igual, rescate, ¿por qué está pasando todo esto? Porque necesitaba... Y las mascarillas, nunca había casos de corrupción en el mundo de las mascarillas, yo no lo recuerdo. Sin embargo, desde que el Estado dice, lo centralizo y todo depende de mí, casos de corrupción. Estado es corrupto y es criminal. Y hasta que no nos demos cuenta de esto y dejemos de tenerle miedo a los libertarios y a los valientes, como en Argentina o como... Fíjate, también en El Salvador, porque Négis Bukele ha reducido sustancialmente el Estado de El Salvador y ha reducido toda la criminalidad. El señor Négis Bukele, reduciendo el Estado, ¿cómo es posible? Ahora mismo habrá algún seguidor tuyo socialista al que le dé un iptus. Pues no sé si es por la entrevista o por la mierda, amigo. Pero bueno, es que en Argentina se está pasando exactamente lo mismo. ¿Por qué no nos despertamos, nos alzamos y lo hacemos también aquí? ¿Qué creen que haría falta? Pues no lo sé, yo creo que más concienciación también. Yo cuando voy a muchas manifestaciones, a mítines, actos políticos, yo veo que la gente está absolutamente apesebrada. También es verdad, lo decimos mucho, que nos tenemos que organizar. Yo creo que si nos organizamos somos muchos más que ellos. Lo que pasa es que es verdad que ellos lo controlan absolutamente todo. Tienen los medios de comunicación, desde el poder político se puede hacer mucho ruido. Yo, incluso, sin ir más lejos, en las últimas horas, en el 8M, preguntaba a la gente, a las mujeres, y me decían es que en la televisión han dicho, es que Ferreras dijo ayer que hay una brecha. Entonces, claro, si el argumento es lo que dice la televisión, pues ya me dirás tú que podemos hacer. Yo creo que la gente necesita intentar apoyar, participar de canales independientes, intentar hacer una labor crítica, más que nada, y contrastar un poco más qué noticias o sobre qué canales obtienen información, nutrirse ya también de lo que viene siendo muchos conocimientos que aportan comunicadores independientes que yo creo que están haciendo una gran labor. Y sobre todo, salir un poquito de esa visión que tenemos, que al final se limita principalmente a lo que dicen las terminales mediáticas, a lo que dice el grupo Prisa, de lo que dice el du polio mediático. Creo que es muy importante salir de esa esfera porque es que absolutamente la controlan ellos. Entonces, todo lo que definan ellos y todo lo que les beneficia a ellos es lo que se va a impulsar a través de estas terminales. Entonces, cuanto más nos desliguemos de esa gente y de esos medios y seamos capaces de abrirnos un poco más a otras alternativas, yo creo que el pueblo irá despertando. Yo, sinceramente, he asistido y he visto con gran asombro cómo incluso muchos actos protagonizados por líderes independientes, como pueda ser Medio Albice, como pueda ser Daniel Esteve, la empresa Desocupa, hemos ido a muchos sitios y la gente simplemente con un día antes o 12 horas de antelación, 24, se convocaban, se concentraban alrededor de 1.000, 2.000 españoles en la calle para protestar contra un caso de ocupación ilegal, contra un caso de un desahucio de una señora, contra un caso de, en fin, de corrupción. Entonces, yo creo que la gente sí que está despertando, pero necesitamos intensificar un poco esa labor de abrirnos más y de rechazar los medios convencionales y el poder político. ¿Sabes lo que veo? Cuando veo tus vídeos en las manifestaciones, por ejemplo, siento que a esas personas, por ejemplo, si escucharon un contenido como este, se sienten atacadas y te ponen el escudo con más fuerza adelante. O sea, sienten que tienen que defenderse. Y algo que me gusta de este podcast, realmente, porque al final hay muchos perfiles o muchos tipos de contenidos en redes que digamos que son nicho, entonces las personas que los escuchan, escuchan, porque como seres humanos nos encanta escuchar con aquello que estamos de acuerdo y leemos el periódico que dice aquello con lo que estamos de acuerdo y sí, o sea, queremos sentir, reafirmar nuestros pensamientos, digamos, o nuestras opiniones. Algo que me gusta de este podcast es que también, como lo hacemos tan variado, arrastramos personas, de repente alguien llega, los terraplanistas, por ejemplo, que vinieron, Funcionaron, vamos, había gente en el carnaval de Tenerife disfrazada de nosotros pasándome fotos que decía acojonante y decía, claro, eso trae mucho público nuevo que después viene dispuesto a escuchar y no digo que tengan que estar totalmente de acuerdo con ustedes, pero que por lo menos los escuchen y al que venga la semana que viene también y lo que decía antes, que vayan construyendo un criterio propio, entonces, es un fenómeno que creo que ocurre aquí porque lo recibo por los DMs, a veces, oye, Pedro, llegué a tu canal por el tema del terraplanismo y, joder, escuché un podcast el siguiente que subiste sobre impuestos y, coño, no sabía que el Estado se llevaba la mitad de mi nómina, que he empezado a indagar y entonces, que se genere la curiosidad es algo de lo que, sí, de lo que me siento orgulloso De hecho, como estrategia para este canal es brillante porque consigues que gente de eso, que no tenga a lo mejor conocimiento sobre qué es el Estado, cuántos nos roban o tal, a través de un vídeo viral de cualquier otro asunto pueden acceder a, y a mí yo me parece que lo estás haciendo muy bien, es que al final hay un grupo de creadores de contenido a los que yo digo sí a todo, o sea, tú me has escrito el día de ayer, bien, un día que no es laborable y digo que sí a todo ¿por qué? Porque cuando es Vito Quiles, cuando es Pedro, cuando es Víctor de Wall Street Wolverine, muy buen amigo y un crack, cuando es Daniel Esteve de Socupa, cuando son una serie de creadores de contenido que desde su sector están intentando hacer las cosas bien y con libertad, pues para mí, vamos, yo os tengo en prioridad absoluta y también porque estáis evitando la guerra y lo digo claramente, en el momento en el que se acaba la conversación empieza la violencia, siempre, en el momento en el que dejamos de hablar entre españoles empezamos a polarizarnos hasta el punto de que vamos a la guerra y somos campeones en el arte de ir a la guerra civil. ¿Qué quiero? Pues no quiero que nos matemos entre nosotros y quiero que las personas sectarias a las que se enfrenta Vito cada vez que sale a la calle y personas racionales que de alguna forma intentamos que España le vaya mejor, conversemos, pero es que ellos no quieren conversar y tú nos has preguntado a Vito y a mí hace diez minutos, oye, ¿y qué haríais? Pues yo lo veo muy sencillo, primero tendríamos que acabar con algo que se llama Duopolo Informativo que hace que el 85% de todo el dinero publicitario en España vaya a Tres Media Mediaset. ¿Tiene a Tres Media Mediaset el 85% de la audiencia? Yo diría que esa audiencia se reparte también entre creadores como tú y como Vito y como Vito y ¿por qué ese dinero no gote hacia los creadores de contenidos? Tú, tú, Pedro, en Estados Unidos estarías cobrando millones de dólares por este programa, así te lo digo. Y el señor Vito estaría en los programas y en los informativos de máxima audiencia de Estados Unidos. Muy para allá, ¿eh? Pero es que esta es la realidad y ojo, y no lo digo de forma teórico-hipotética, esta es la realidad de los números. Aquí el señor Pedro sería millonario millonario y como es España y en España el dinero está secuestrado, el dinero de publicidad por A3 Media Mediaset, Prisa y Bocento, no por vender productos, señores, sino por influencias políticas de esta normativa que mejora mi competitividad frente a cualquier otro que es al final el juego, yo pago a los medios para que los medios financien y los medios también apoyen públicamente a los partidos políticos que van a hacer la normativa que yo quiero porque me interesa como empresa. Esa es la realidad y esos no son empresarios, son empresaurios o ladrones del mundo de la información que se dedican básicamente a protegerse a través de un escudo normativo para que nadie les tosa. Es como si hubiera ahora mismo una ley que prohibiera que nadie si alguna empresa en concreto hiciera creps con forma de pene, por ejemplo. Y tú dijeras, oye, yo quiero hacer mi empresa de creps es que paso por delante todos los días. Yo quisiera, bueno, no todos los días por si alguien quiere matarme. Yo quiero hacer una empresa de creps con forma de pene y no puedo. Y dice, bueno, pues le voy a meter dos genitales para ver si así puede. No, tampoco. Bueno, sí, los genitales son un extra, un impuesto de impuestos genitales a los gofres. Imagínate, y estuvieras en esa burocracia enorme y si no sobornaras a un político no pudieras hacer tus gofres que son, yo creo que los gofres más vendidos de toda España y te felicito por ello. No me he comido nunca uno de momento. Pero tampoco. Tú tampoco, ¿no? Pero oye, se venden muy bien y siempre está lleno. ¿Qué hacemos ante esa situación? Cambio de ley de comunicación audiovisual para que las licencias no dejen de estar administradas por el Consejo de Ministros, un cambio de la ley electoral en donde el partido político no controle a los diputados, el diputado tiene que rendir a los españoles. Y si no rinde a los españoles y rinde a los partidos políticos, estamos hablando de una partidocracia que yo creo que es algo que ya acepta todo el mundo en donde el tontito solamente tiene que pulsar el botón. No, es que yo soy legislador. Tú no sabes hacer una ley, cojones, y mira que conozco a la mitad del Congreso. Ni pulsarlo. Se equivocan. No sabes legislar, no sabes hacer nada salvo lo que te diga tu jefe de grupo. Que es, oye, que hay que votar verde, no sé qué, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Vale, y hasta en eso se equivocan como dice Vito. Hagamos un cambio de la ley electoral para que el voto dependa en representación al diputado, cien mil votos, etc. Que es algo que se haría en cualquier otro país. Yo a mis amigos de Estados Unidos y de Inglaterra les hablo de cómo funciona el sistema electoral español y se descojonan de mí. Claro, porque allí es otra cosa. Hay una anécdota muy graciosa. Yo una vez en el Congreso creo que era una votación importante. Me parece que era sobre la de reforma de sedición, ¿no? Y malversación. Y me acuerdo que en el Congreso los diputados ese día el Grupo Socialista había dicho el PP que para retractarse que tenían que votar en voz alta. Que querían que votaran en voz alta. Y me acuerdo que Pachi López cogió un cuaderno y puso en una libreta votar no. Y se la enseñó al grupo parlamentario y tal. Entonces, es que ya no hay ni criterio, ya no saben ni qué votar. Yo creo que hay gente que va a su puesto de trabajo en el Congreso y los diputados. Bueno, para empezar hay algunos que llegan tarde o que no van, que se ausentan, que están en la cafetería. Yo me los encuentro todos los días. El día que se está debatiendo la Comisión de Justicia, el ministro de Justicia y más importante después del presidente del gobierno de España, ¿sabes de dónde estaba? Tomándose un café con la secretaria. O sea, yo no sé qué hacer, decirle algo al señor Bolaños. Y vemos como, macho, es que yo me quedo alucinado en el Congreso, de verdad, a los diputados socialistas les enseñan un papel donde les dice tenéis que votar que no, vale, no os olvidéis. De hecho, creo que le hice una foto y no sé si la subió o no. Pero me parece lamentable el nivel de putrefacción y sobre todo de degradación de la política española. Yo creo que internacionalmente tenemos que ser la merriguera de Europa. Es una auténtica pasada. Y de la influencia como los medios ciegan a la población a nivel general. Pero por eso creo que es importante también la figura que toma Internet. Un poco lo que decías antes que al final tiende, o sea, es inevitable para los medios de comunicación que Internet le vaya ganando el pulso poco a poco. O sea, de aquí a 15, 20 años yo creo que la repercusión que has tenido tú por ejemplo que llevas en redes tres años no llevaré más. Pero últimamente has subido un montón. Sí. A mí me parece por lo menos en los últimos nueve meses a lo mejor es cuando te he empezado a ver por todas partes. Joder, eso llega y el algoritmo dice este contenido interesa, lo impulsa y va llegando a ojos de otro tipo de personas que a lo mejor si no existiera este pequeño rincón en Internet pues a lo mejor estarían diciendo ah, vale, pues si lo dice la tele es que será así, tiene que ser cierto, lo dijeron en la tele. Eso se escucha ya en personas de 40 y pico, 50, 60 años a mi abuela, es que lo dijeron en la tele. Pero hoy en día las personas jóvenes ya vienen más críticas a lo mejor. Y no solo eso, yo me pongo en qué va a pasar en el mundo político dentro de 15 o 20 años. Propongo una teoría y es que al final los políticos que lleguen van a representar a sus comunidades de Internet y veréis cómo lo explico. Pongo un ejemplo, ¿yo por qué me presento el próximo 9 de junio a las elecciones europeas? Yo me presento a las elecciones europeas no porque represente a todos los españoles que piensen en cualquier cosa, sino porque pretendo representar unas ideas que han tenido un éxito en una comunidad de casi dos millones de personas. Esas dos millones de personas son las que me van a fiscalizar entre otras cosas y aquí viene el truco, como yo no voy a cobrar un solo euro si consigo el euro escaño, es decir, los casi 30.000 euros al mes los voy a donar 100% a un sorteo, a lo Miley, con esto de la 11, a quien te toque, no porque me guste regalar dinero, tonto no soy, sino porque haciendo eso muchísimas personas, como haces tú con tu canal para atraer gente, van a atraerse y a meterse en mi comunidad y van a poder informarse de una visión de la realidad diferente y de ahí voy a poder captar a personas que digan, coño, pues verdad, esto es una partidocracia, aquí no hay democracia, nos encerraron en casa inconstitucionalmente, es verdad, nos están robando no el 50, sino más del 75% del dinero que ingresamos y estamos aquí como si no pasara nada y nunca voy a soñar con tener un piso en propiedad ni tener un trabajo estable ni nada de eso, a lo mejor me interesa apoyar esta comunidad, pero claro, está la comunidad de Alvise, la comunidad de Víctor, la comunidad de Pedro, la comunidad de Víctor, la comunidad de Ceciarmi, que yo sigo mucho, la comunidad de Dani Estevez y si todos nos uniéramos en base a un lobby que dijera no a la censura en redes sociales, si a la libertad de prensa, a la libertad de información, etcétera, oye, a lo mejor damos un susto hasta el Partido Popular y hasta el PSOE porque entre todos nosotros movemos, ¿qué te digo yo? 40 o 50 millones de lecturas a la semana, que es muchísimo y no ese es el futuro de Internet y de la política, que nos unamos todos los que tenemos grandes comunidades para tener representación política real y para poder defender los intereses de nuestras comunidades y eso en realidad está sustituyendo lo de las listas abiertas y lo del cambio electoral porque si lo hacemos así estamos haciendo un truco para hackear el sistema. Yo voto por eso y animo a que cada vez más gente nos unamos y charlamos y digamos, oye, ¿qué cambio normativo necesitamos para que tú no te vayas a Andorra y para que estés pagando impuestos aquí y para tal? Y si nos ponemos de acuerdo y lo lanzamos a las instituciones, a lo mejor damos un golpe sobre la mesa histórico. Es importante. Lo que pasa que... ¿Qué te iba a decir? Se me acaba de ir. Era importante. Se me fue. Se me fue. Me pasa cada día. Joder, creo que era sobre el tema de... Ah, sí. Vale. A mí lo que me llama la atención es dónde está el vínculo porque veo que por una parte, vale, puede que te quiera censurar el gobierno, pero luego quien acaba siendo el brazo ejecutor es una empresa privada que además que las veo demasiado grandes. O sea, como para que el gobierno pueda tocar la puerta de Meta, me invento, y Meta les diga, mira... En España no es Meta, es Irene Cano. Irene Cano es la responsable directora de Facebook e Instagram en España. Y esas personas pueden tener el poder de censurar a dedo. Esas personas tienen el poder técnico de censurar a dedo y hemos demostrado en sentencia firme en un juicio que le he ganado en el Tribunal Supremo a doña Ana Pastor, dueña de algo que conoceréis como Neutral, autodenominada verificadora de información, tanto por el gobierno de España como por ciertas autoridades, y esta persona recibía más de dos millones de euros al año por ser inductora del cierre de páginas de perfiles en Facebook, en Instagram. ¿Tú alguna vez has publicado un vídeo o Vito en donde salga al final? Esta información ha sido contrastada por verificadores de información y es falsa o es parcialmente falsa y al final el detalle te está reconfirmando la noticia o directamente están mintiendo. Bien, nosotros en sentencia firme y además no firme de un tribunal ordinario cualquiera, del Tribunal Supremo y vuelvo a recordar aquí a la señora Ana Pastor que te perdono creo que son veintipico mil euros que estás condenada a pagarme, te los perdono, estamos en paz si tenemos un debate público frente a todos los españoles. Endojective, para que te lleves todo el dinero calentito que es lo único que te importa, me da igual pero vamos a tener un debate público abierto, usted es considerada la verificadora de información de España y yo el mayor creador de bulos etcétera sin una suerte de afirme, de acuerdo, parlemos, hablemos públicamente y veramos quién tiene razón. Llevo un mes y medio y dos millones de visualizaciones después de decirle esto se lo vuelvo a repetir, qué miedo hay a hablar, vamos a hablar y a compartir ideas. Es paradójico porque yo me acuerdo que el día en el que tú me parece que compareciste judicialmente ante Ana Pastor y tal, hice una pequeña investigación porque tengo algunos contactos en redes sociales que también es muy fácil de analizar los seguidores que tiene cada uno y hacer un balance y salía que Ana Pastor tenía alrededor de 755.000 seguidores falsos de los dos millones que tiene actualmente y yo me pregunto si una persona que verifique que contrasta si las informaciones son ciertas o no, si tiene algo de legitimidad que tenga la gran mayoría de sus seguidores fake y me acuerdo que se lo vi y se lo pregunté y se cayó pero es asombroso como las personas y los verificadores oficiales del gobierno los que se han erigido para controlar la verdad o la mentira tienen seguidores de mentira. Y es cojonudo también el sistema de verificación porque a nosotros alguna vez nos ha saltado la alarma pues si hablas de la enfermedad si hablas de algo de política por ahí pero claro después hemos tenido personas diciendo que los reptilianos nos controlan desde la cara oculta de la luna y ahí no hay o que la tierra tiene un agujero dentro con un sol negro que proyecta las estrellas en el filmamento y ahí no salta nada es solo para las cositas da que pensar eso eso da que pensar macho pero bueno a mí me han pasado entrevistas que he grabado y que no se han podido publicar porque la marca que patrocinaba la entrevista y no estoy hablando de este caso hablo de otros la marca que patrocinaba la entrevista ha llamado al tío y le ha dicho oye esta entrevista fuera y digo yo que tengo en contra de esta bebida energizante y me entero al final que los dueños de esa bebida energizante comparten un negocio inmobiliario muy fuerte con alguien que guarda los intereses del partido socialista o con alguien que tal o que es amigo del señor Creueres de A3 Media un máximo organismo que la gente no sabe quién es el señor Creueres lo hemos sentado en el banquillo en la audiencia nacional pero la gente no sabe quién es el señor Creueres no pasa nada porque además en nuestros sectores normales estamos muy metidos en esto y manejamos una serie de nombres y de personas y de histórico de información pero porque es nuestro sector y nos dedicamos a ello es normal la cuestión es que me decían no pues eso uno le pide un favor a un amigo etcétera me está pasando con la entrevista en exclusiva al señor Villarejo en donde le pregunto por asesinatos de estado por amenazas de muerte del director del centro nacional de inteligencia que manejaba dinero del rey emérito ahora mismo en el extranjero en casa de un traficante de armas es que esto es tan estramótico en fin dicho lo cual de como un amante tiene un pendrive para extorsionar a jueces la florinata de España que hemos normalizado que parece una película de terror y cuando me entero que la señora por ejemplo Ana Rosa presentadora conocida de este país ¿verdad? se entera de que tenemos unos audios que vamos a publicar en exclusiva en esa entrevista se dedica a llamar a sus amiguitos de varios medios de comunicación para que no le den ningún eco a la entrevista de Villarejo y para que me ataquen o sea y desde aquí lo digo públicamente porque he visto los mensajes el señor Ana Rosa ¿por qué hace usted eso? ¿cuánto miedo haya que los españoles transmitamos la verdad con su propia voz? ¿va a decir que él ahí ha falsificado su voz? porque yo puedo ir perfectamente a un juez y entregar los brutos a ver quién dice la verdad y quién dice la mentira pero son muy feos vamos a ver qué ocurre ahora mismo ven con toda esta situación que parece que está haciendo bastante ruido que hay bastante bueno que se comenta en la calle ¿ven el gobierno actual en riesgo o no es real? es una ilusión pues yo la verdad es que no lo sé porque han pasado tantas cosas para que el gobierno estuviera en riesgo que en fin qué mayor riesgo que asumir un congurito ilegal un estado de alarma inconstitucional qué mayor riesgo que aprovecharse ¿no? del dinero de varias empresas para mordidas en las islas canarias protagonizar la mayor tama de corrupción irte de prostíbulos el mismo día que votabas a abolir la prostitución como fue el caso del Tito Berni el caso mediador con un mediador reconociendo que lo celebraban en burdeles y con mariscadas yo que sé el gobierno pasa por tantas fases que a mí desde luego que me tiene ya desesperanzado este tema porque yo no sé si en algún momento de verdad van a tener la dignidad de dimitir de dimitir a alguien fíjate que todas las en fin corrupciones que hemos visto estos últimos días incluso diría meses ¿no? porque también el caso mediador como decía el vice no es diferente de este no ha habido apenas dimisiones no ha habido prácticamente ninguna ¿cuándo va a dimitir Marlaska? por absolutamente todos los en fin trapicheos ¿no? y todas las corruptelas en las que se ha visto implicado ¿cuándo va a dimitir el señor Ábalos que tampoco ha dimitido y que sigue cobrando un sueldo público? ¿cuándo va a dimitir Félix Bolaños transmitir en el Parlamento Europeo? en fin hay tanta gente que tiene que dimitir y sobre todo ¿cuándo va a dimitir Pedro Sánchez? después de en fin de todo lo que hemos conocido sobre él sobre Marruecos yo creo que es verdad que el gobierno está en un momento de tensión está la cuerda floja pero Pedro Sánchez es capaz de cargarse a todos para seguir en el poder y yo creo que habrá crisis de gobierno que es como se denomina el cambio de ministros y poco más y ya está y no creo que el gobierno vaya a asumir ningún tipo de responsabilidad porque son unos sinvergüenzas y porque se han aprovechado de que los españoles le han puesto ahí para robar y saquear a los españoles yo desde luego que no tengo mucha esperanza en que pase nada más oye ¿y qué pasó con Ábalos? se fue del partido pero no dimitir ¿cómo fue este movimiento? se fue al grupo mixto en vez de permanecer en el PSOE dijo vale me voy del PSOE pero no me voy del congreso y no renuncio a mis caños voy a seguir cobrando un sueldo público pero sobre todo a los que no querían renunciar era el aforamiento ¿y bajo qué paraguas? o sea no sé qué implica estar en el grupo mixto en el grupo mixto implica varias cosas la primera es que no tienes ninguna capacidad de representación que tus minutos son mucho a Ábalos en realidad le da igual porque no hablaba no estás en ningún partido estás en un grupo que mezcla esos diputados sueltos de varios grupos la mayoría regionales que no tienen capacidad de generar votos en fin y que además se tienen que repartir los discursos en el pleno a lo mejor son 40 segundos o dos minutos un agarro al asiento he visto que me imputen vale he visto que me imputen y le doy la razón a Vito en que este gobierno está en un momento de absoluta tensión ¿este gobierno dimitiría en cualquier otro país europeo? sí sí sin duda ¿por qué no dimite en España este gobierno con todos estos casos de corrupción que estamos viendo? pues muy sencillo amigos no dimite porque tenemos una oposición blandengue pseudo-venezolana y cuando me refiero a pseudo-venezolana es que no se ponen de acuerdo ni en el color de las nubes y luego tienes una clase periodística que es absolutamente pintoresca y que se dedican a hacer pues eso las loas a los políticos mientras el señor Vito Quiles se queda solo en rueda de prensa haciendo las preguntas no de derecha o de izquierda preguntas que le interesan a todos los españoles y eso me hace preguntarme algo ¿cómo van a sacarnos de este gobierno aquellos partidos políticos que llevan cuyos líderes llevan más de 30 años cada uno en política repito más de 30 años en política todos ellos del Fejó Abascal este el otro etcétera cuando incluso en el peor momento de la historia reciente de un gobierno con todos los casos de corrupción son incapaces de restar poder al gobierno es decir en Galicia por ejemplo se han cerrado las elecciones es verdad el PP ha ganado las elecciones perdiendo entre dos a tres escaños o sea ¿cómo es posible que teniendo a Pedro Sánchez aquí el PP pierda escaños y Vox ni siquiera logre representación o aspire a un escaño es que me parece que tenemos un serio problema con la oposición de este país pero es que también digo que tenemos un serio problema con la mafia mediática extorsiva de estos periodistas que no hacen una verdadera tarea de información Entrando en la parte periodística ¿cómo vives tú? porque yo veo el highlight que tú preguntas y no te hacen ni puto caso pero ¿cómo es todo ese proceso? ¿cómo te tratan los compañeros de profesión? no sé ¿es incómodo para ti? o el compañero que también es periodista te mire y me dice pues tío es lo que hay no te responden ¿cómo lo vives tú? A ver yo cada vez lo llevo lo llevo de una forma más relativa lo he relativizado mucho y cada vez me preocupo menos pero sí es verdad que no es agradable no es agradable porque joder tú ten en cuenta que al final esto tampoco dista mucho por poner un ejemplo un caso de bullying en el colegio es decir chavales que se levantan todas las mañanas y que van a su a su puesto de trabajo a su puesto de por ejemplo a su quehacer que es ir al colegio y los compañeros le aíslan y ya está solo en su hábitat laboral en su hábitat de aprendizaje a mí me pasa igual en el congreso de los diputados yo me levanto todas las mañanas voy a trabajar y estoy solo entonces tú dime qué diferencia hay de un caso de acoso escolar o de bullying yo creo que es acoso laboral pero bueno es verdad que lo llevo con indignación es frustrante porque todas las mañanas a tu puesto de trabajo y que nadie te haga ni puñetero caso y que te vayas a la cafetería a tomar un café y que nadie se siente contigo nadie te dé los buenos días hay un corrillo de periodistas que quieren analizar la actualidad y no cuenten contigo hay una votación sobre vamos a decidir qué políticos han sido los más cercanos con la prensa a lo largo del año unos premios que se celebran y que tú no estés para participar cuando eres miembro acreditado de precisamente ese colectivo de periodistas parlamentarios entonces al final joder pues es complicado porque imaginaos cada uno de vosotros y todos los que nos estén escuchando ahora mismo si fueran cada mañana a su puesto de trabajo y estuvieran solos y todo el mundo le hiciera una parja y no pudieran hablar con prácticamente nadie y les miraran raro y les abandonaran cuando preguntan cuando trabajan yo desde luego que al final tampoco me quiero victimizar pero sí que es verdad que es un caso anormal no es lógico no es normal que tú vayas a tu puesto de empleo y sobre todo tú me dices que yo he hecho algo absolutamente terrible contra un compañero contra alguien he arremetido no sé he incumplido alguna ley pero es que yo precisamente cuál ha sido el precio que tengo que pagar por esto o sea qué he hecho yo realmente preguntar lo que le interesa a la mayoría de españoles preguntar sobre asuntos de actualidad no tener tapujos hablar sin pelos en la lengua y precisamente por eso se me ha apartado de la actividad parlamentaria de la actividad pública y yo creo que que bueno es un precio que hay que pagar precisamente que sale caro por defender la libertad y sobre todo defender lo que lo que la mayoría de gente defiende porque yo es que al final cuando hago las preguntas joder pues yo no creo que me posicione o sea yo he visto así casos de tensión por ejemplo cuando gobernaba la derecha entre la izquierda que sí se posicionaba insultaba a Rita Barberá participaba en Scratchers promocionaba se posicionaba con camps le llamaba corrupto a las ruedas de prensa pues yo no insulto a nadie yo pregunto pues por un caso de corrupción por un caso de malversación pregunto por un cambio de posición sobre todo que es lo que más me gusta respecto a lo que se había dicho antes por contradicciones dentro del gobierno pero yo no no pregunto a malas no insulto no falto el respeto a nadie y pues ¿qué te voy a decir Pedro? me parece vergonzoso ¿y te quieren quitar la acreditación además? sí, ahora lo están intentando de hecho del otro día de hecho el otro día la última que he tenido ha sido con Rejón que se negó a responderme y hubo una persona que me interrumpió una otra periodista y que y que Rejón estaba esperando que preguntara a ella porque como mi pregunta no sé qué responder dijo no, pregunto tú rápido ah Rejón ¿qué piensa del PP? y entonces la asociación de prensa ha salido y al día siguiente hace un comunicado y dije joder qué bien la asociación de periodistas se pronuncia sobre lo que pasó ayer dije menos mal la primera vez que me apoyan pincho en el comunicado el apoyo a la periodista que habló después de Vito que ha sido insultada por los seguidores de Vito y se manifiesta así la asociación de prensa en vez de con la persona que ha sufrido el veto y la censura con la que ejerce la censura son así y me parece una sinvergonzonería la verdad la verdad que yo soy una persona que siempre ha vivido de espaldas a toda la política y demás centrado en mis proyectos en el ámbito micro en lo que hago en mi día a día en centrarme en mis cosas pero uno de al principio ahora fue casi de los primeros un podcast con con Frank el pequeño Nicolás y me lo comentó él a partir de ahí me cambió un poco la perspectiva porque yo le pregunté oye qué cambia más la sociedad cuál es el poder o sea el poder o el dinero me dijo ahí te faltan los medios de comunicación claro bueno Donald Trump no asustaba a nadie siendo millonario en televisión Donald Trump empezó a asustar a la gente bueno a los a sus enemigos cuando se metió en política pues esto igual al final lo dijimos aquí que era como un teatro en donde no sé si te acuerdas que había pues eso estaban el público que es la opinión pública bien están pues los actores que hay en el teatro que unos son buenos y otros son malos etc luego están los críticos de teatro que te dicen oye esta obra de teatro es muy buena o muy mala que pueden ser los medios de comunicación y luego están los que financian ese teatrillo y se benefician de las entradas que son los que tienen los hilos por encima de esos teatros de esos actores pero al final es un gran teatro el teatro de la democracia española y está controlada por 5 o 6 tú sabías que el máximo accionista de Oqué Diario es el mismo accionista máximo que el plural que son dos medios absolutamente en fin uno de derecha bueno de derecha del negocio que le interesa a Eduardo Dinda en ese momento y otro es de de ultraizquierda ¿por qué será eso? esto es como quien financia ambos bandos de la guerra y pues siempre gana claro pero yo no le voy a poner nombre aquí porque luego dirán que acoso y señalo etc pero porque no se le pone nombre y apellidos a esos empresarios y qué intereses tienen en realidad para que estén metiendo tantísimo dinero en medios de comunicación absolutamente dispares la gente se confunde también porque piensa que ciertos medios son libres y hay veces que no hay veces que te das cuenta de que por ejemplo yo en plena pandemia en Oqué Diario bueno y después de la pandemia también en plena crisis en el Ministerio de Igualdad por la suelta masiva de violadores Oqué Diario promocionaba en publicidad institucional al Ministerio de Igualdad claro y yo creo que eso es algo que no se dan cuenta los lectores pero que desde luego o sea qué labor estás ejerciendo combativa contra el poder y qué labor crítica cuando estás precisamente promocionando una campaña del propio poder porque te están pagando entonces realmente la gente crítica y libre es la que tenía aquí sentada Vito me ha dado una idea maravillosa cualquier persona que esté ahora mismo escuchando esta entrevista que se vaya a su Google o a Safari o el que utilicen que meta Oqué Diario que meta o que meta cualquiera y se meta en el buscador de esos medios de comunicación y pongan Aire Europa dirán oye tendrán que salir un montón de noticias sobre Aire Europa sobre este caso de corrupción ¿verdad? el caso de corrupción que involucra a Aire Europa en el tema de Córdoba Ábalos etcétera vais a llevaros una sorpresa ¿lo estáis haciendo mientras me escucháis? bien vais a llevaros una sorpresa increíble cero oh vaya cero noticias no la encontráis noticias de 2023 en donde se habla muy bien de Europa madre mía no me lo esperaba Pedro ¿por qué será? ah claro ahora mirad la partida a medios de comunicación que tiene Europa ay vaya que son partidas generales que no se pone a que medios de comunicación dan o no dinero pues os voy a contar un secreto va a estos medios de comunicación y por eso que Diario jamás hablará mal del señor Pepe Aviones y de Europa pero es que eso pasa con otros muchísimos medios de comunicación y ese es el problema que si en fin que alguien entienda algo depende su salario depende de que no lo entienda que decía Upton Sinclair pues tenemos un grave problema lo que dice Vito sí ahí a mí la fricción que se me hace es que también digo los medios de comunicación son empresas que están creadas para ganar dinero entonces es donde empieza el juego de dónde está la ética la moral y dónde está esto es un negocio y su razón de ser es maximizar beneficios pero luego claro luego ya si nos vamos a televisión española que sea por audiencia que sea por audiencia yo creo que informo me equivoco muchas veces y muchas veces pido perdón por ello porque al final el nivel de velocidad que por ejemplo Vito o yo trabajamos y trabajamos en relativa soledad es muy duro y muy difícil y muchas veces cometemos errores y yo lo reconozco pero es verdad que cometemos muchísimos menos errores que cualquier otro medio de comunicación o no y tenemos muchas menos condenas porque no tenemos ni una sola condena por desinformación o por injulias o por calumnias y los medios de comunicación están todos condenados en firme por ello A3 Media Mediaset El País del Mundo a la vez la razón el diario la vanguardia todos tienen condenas en firme por información falsa etc las dos personas que estamos aquí sentadas que si ponen nuestro nombre en Google Vito Quiles con Q o Alvise Pérez en Google sale Vito Quiles desinformación o Alvise Pérez condenado por y es mentira pero claro no son tontos los medios de comunicación porque cuando usan la palabra influencer cuando es algo horrible un acto estrambótico de fraude de estafa o de asesinato ponen siempre influencer porque tienen un grave problema con Vito y tienen un grave problema con Pedro y tienen un grave problema con Dani Esteve y con todos los que creamos contenido online señores estamos en guerra y tenemos que decirlo claramente los creadores de contenido online y los medios de comunicación estamos en absoluta guerra y ellos quieren aplastarnos y si te vas a a un país cerca de España para pagar menos impuestos porque te están saqueando porque los propios medios están presionando para que las normativas fiscales contra ti sean insoportables y tengas que huir y luego te van a decir mira cómo se va y quién va a pagar las carreteras y los hospitales si no está aquí Pedro bien lo hacen queriendo si no nos damos cuenta del resto de creadores de contenido online de que estamos en una guerra y no la estamos bueno la estamos ganando en términos de audiencia pero no en términos normativos es que se aprobó en junio del año pasado por la Unión Europea una norma que en fin hace que si no que tengamos que estar registrados en una lista que el gobierno pueda revisar es que eso es lo de la ley del influencer la ley del influencer es básicamente está aprobado bueno a nivel europeo es una es una directriz europea y eso está aprobado por la Comisión Europea también por el Parlamento Europeo y fuerza básicamente el resumen de todo esto es vais a pagar más impuestos que nadie si os vais de España vamos a estar persiguiendo durante tres o cinco años más porque habéis estado aquí tres o cinco años más etcétera y os habéis ido para no pagar así que vamos a ir a por vosotros y luego tenéis que tener compromiso social te guste o no te guste criterio subjetivo pero oye que esto es importante que lo hables y lo vas a hablar por cojones porque si no te cerramos el canal y tienes que ser inclusivo que es esto de hacer entrevistas y que la mayoría son hombres Pedro no no multita es que este es el donde nos abocamos o nos unimos entre todos dejamos egos y somos generosos y luchamos con un lobby de frente que sabes que estoy intentando porque nos unamos todos contra estos o nos van a intentar aplastar y esto que decía el vice que estamos en una guerra es perfectamente cierto porque incluso puede mostrar en mi caso hay mucha gente que con incredulidad a veces me pregunta en la calle hoy y en el congreso no hay más periodistas que piensen como tú ya no te digo que sean conservadores una línea de derechas sino joder si es que tú no dices nada del otro mundo cuando le preguntas a Oscar Puente por qué se aprovechó el dinero un empresario para irse en un yatazo de vacaciones con dinero público o con dinero de empresas adjudicatarias o sea es algo que pueden pensar otros periodistas tú no estás criticando nada con tendencia ideológica o sesgada o sea no hay nadie en el congreso que te apoye o que tenga tu misma línea y yo siempre les digo es que no es una cuestión de que tengan o no que piensen igual o sea hay muchos en el congreso hay varios periodistas que yo creo que piensan parecido a mí incluso yo he visto que después de levantarse la rueda de prensa y largarse cuando yo pregunto hacen editoriales criticando la amnistía y criticando la censura en España esos mismos que se levantan cuando a mí no me contestan y cuando a mí me vetan entonces yo lo que veo es que ya no es la batalla en cuanto a lo ideológico sino más bien a que nos ven como una amenaza o sea esa gente tiene problemas conmigo simplemente porque estamos creando estamos generando un modo alternativo de comunicar de ver noticias y a esa gente le da igual lo que yo piense o sea simplemente se levantan se van me desprecian y yo creo que también es por lo que decía el vice porque estamos en guerra pero claro que hay periodistas que tienen que pensar que esto es una vergüenza si no serían todos unos miserables y unos indignos están avalando y justificando la corrupción socialista en prostitutas y marihuana pues claro que lo piensan lo que pasa es que nos hacen el apartheid y el linchamiento precisamente por eso porque nos ven como un frente aquí hay que combatir para un periodista del mundo por ejemplo o de Voz Populi o de Dovjeti es más importante combatirnos a nosotros que combatir la lacra socialista y eso es principalmente a mí lo que más me preocupa hoy en día cierto es no lo había pensado así otra cosa que quería compartir con ustedes a ver la opinión dos personas que han estado aquí que considero admirables muy inteligentes como son José Lías y Jaisa Canosa dos empresarios de renombre me han compartieron el mismo punto de vista que me llamó la atención decía es que tú no puedes tener gente o sea refiriéndose a los políticos es difícil captar talento de verdad hay gente súper competente con los salarios que hay los políticos deberían cobrar mucho más ¿están de acuerdo con esto? ¿creen que sería una solución? bueno yo que me presento a las elecciones europeas el próximo 9 de junio permíteme que lo repita en mi lista electoral va a haber empresarios millonarios independientes que van a hacer exactamente lo mismo que yo que renunciar al 100% de su salario de sus dietas y de absolutamente todo euro público porque ya han triunfado la vida y quieren constatar su vida en base a la coronación que le da a la representación pública esto lo consigo yo porque claro la gente que entra en mi lista sabe que entramos en política por lo que entramos que es para hacer una catarsis y pues cambiar las normas del sistema pero claro quien se va a meter en un PP en un PSOE en un Ciudadanos en un Vox en un tal si saben que van a ser empleados del líder y que no van a tener ningún grado de influencia fuera del sistema es que claro y luego te van a sacar todas las miserias del mundo y van a atacarte todos los medios de comunicación y van a decirte no porque mira esta concesión pública de este empresario y tal y por eso se meten en este partido y te van a te van a agobiar yo entiendo que los empresarios que ven muy 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 bien no quieran meterse en el jaleo de la política pero también digo algo amigo mío si no te metes en política al final se van a meter en política personas a las que les importa un bledo y que van a ir a saquearte así que cuando la gente diga no hay que pringarse o no hay que pringarse hay que meterse las manos en el barro hay que pues eso pelear por un cambio del sistema si no que hacemos yo respeto lo que comentaba sí que estoy de acuerdo en que la clase política es verdad que debe tener un buen sueldo yo considero que un político que un político que ejerce una labor importante en el país debe cobrar bien y debe tener unas condiciones buenas pero a mí lo que me parece es que no tenemos políticos yo lo que pienso es que un político pues sí que es verdad que no pasa nada porque tengo un buen salario pero a mí lo que me preocupa es que gente que no sabe absolutamente nada que no tiene experiencia laboral gente que ha trabajado de cajera en un supermercado y gente que está condenada por patear a policías que esté cobrando un sueldazo es lo que me indigna esa gente gentuza por llamarlo de alguna forma no debe cobrar ese salario a mí me parece que una persona que sí que está preparada un tecnócrata alguien que sabe alguien que controla alguien que es un experto en su sector en el sector tecnológico agrario en cualquier sector que pueda hacer falta a la población pues no lo veo mal que cobre un sueldo equilibrado pero una persona como las que estamos viendo en el parlamento que está lleno de absolutos sátrapas que no han hecho no han pegado un palo al agua que muchos no han terminado la carrera o sea que muchos han trabajado precisamente antes de entrar en la política que no lo digo por deshonrarlo que me parece muy honrado pero que si has trabajado pues en un supermercado o en un almacén pues a lo mejor no estás preparado para trabajar o para ser ministro o para ser un diputado en un grupo parlamentario y a mí es lo que me avergüenza que gente que absolutamente no ha pegado un palo al agua que gente que no ha hecho nada con su vida y que lleva toda la vida chupando del bote ahora lo que haga precisamente es estar en el Congreso de los Diputados a costa del sufrimiento de la gente que sí está preparada que sí trabaja que sí se esfuerza y que sí cotiza estamos viendo como hay casos macho de condenados en el Congreso de los Diputados de condenados por agredir de condenados por patear un poli de condenados precisamente incluso por casos relacionados con la corrupción ¿no? y esto es absolutamente vergonzoso o perdonado Coldo a nadie se lo olvide que fue indultado de las agresiones y de los robos por gobiernos del Partido Popular la segunda legislatura de Aznar ¿cómo es posible que a la mano derecha esto no sé si lo sabíais ¿cómo es posible que a la mano derecha de Ávalos el señor Coldo lo perdonara judicialmente un gobierno de derechas porque son todos amigos todos oye hoy por ti mañana por mí es como lo de tú no hablas de la tesis y yo no hablo del máster si es que es lo de siempre y lo que dice lo que dice Vito es cierto pero diré lo siguiente ¿por qué algunos decidimos meternos en política diciendo que vamos a renunciar al 100% de nuestro salario? es algo más bien simbólico es decir como estamos viendo que solamente hay sátrapas como dice Vito y solamente hay personas que no saben gestionar ni siquiera un restaurante o no han tenido un éxito como por ejemplo las personas que estamos aquí sentadas coño Pedro tú tienes un gran éxito empresarial y un gran éxito comunicacional Vito mayor ejemplo que cada vez que hace una rueda de prensa lo ven 4 millones de personas que alguien me diga si eso no es un éxito profesional o yo humildemente con lo que haya hecho yo que eso no está en mi boca decirlo pero claro que nosotros quisiéramos de alguna forma influir en el sistema político tiene sentido cojones porque hemos hecho algo pero un coldo un ábalos que lo único que ha hecho en su vida fue unos añitos de profesor de primaria y luego se puso a medrar y a mamar del PSOE pero es que eso es esa es la política española por eso digo que vamos a enmanchar las manos y a cambiarlo pues tocará tocará querida audiencia que conste que estamos grabando en un domingo por la mañana y como buen domingo tenemos comidas de domingo los tres creo así que hay que ir cerrando en breve me gustaría un poco que comunicaran los dos de bueno dónde les pueden encontrar y a ti al vice como bueno cuándo son las fechas y demás de tu candidatura ahora y cómo te pueden apoyar y recomiendo eso sí los canales de Telegram de ambos muy interesantes bueno el mío lo digo Vito Quiles y a mí en redes sociales también podéis encontrar con el mismo nombre en Instagram con un 7 y en las redes sociales pues con mi nombre y nada ahí me veréis los pasos que hago ¿te das caña a Twitter tú? sí bastante no de hecho estoy subiendo tengo es que no lo uso te sigo en Instagram pero no uso Twitter doscientos y pico mil seguidores creo que tengo han subido un poco este año bueno genial pero bien así que nada agradeceroslo bueno a mí las únicas redes sociales que me quedan vivas porque me han censurado en casi todas entre otras cosas por entrar en un avión y que tengan que llamar a la Policía Nacional porque no me he vacunado o porque no me iba a poner cinco mascarillas en la cara por una cuestión por una cuestión legal no porque a mí me apeteciera pelear con todo el mundo yo no soy un tío conflictivo mis amigos y los que me conocéis sabéis que no soy así pero es verdad que cuando están violando tus derechos más fundamentales es como me cago en la leche pues que solo por esto voy a pelear pero vamos dicho lo cual yo estoy en Instagram como Alvise Pérez estoy en Telegram como Alvise Pérez también no hay género de duda y agradezco muchísimo que medios como el tuyo nos des la libertad para expresarnos ojalá de aquí nace una bonita comunidad en la que nos unamos para defendernos nosotros mismos de toda esta calaña esperemos paso a paso de hecho muy bien un placer chicos igualmente Pedro igualmente y así y y y Gracias.